Así es efectivamente compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, la policía de investigación de EPI en el municipio de Tela Atlántida, pues precisamente en el sector de Buenos Aires, le ha dado captura al supuesto responsable de darle muerte a un ambientalista. Se trata de alias El Pocho, supuesto cabecilla de la banda criminal Los Conrados en aquel sector por el asesinato del ambientalista y defensor de los derechos humanos Benigno Maldonado. La acción policial se ejecutó en aquel sector y él es residente del barrio La Conga de Tela Atlántida. Según la información por parte de las autoridades policiales, el expediente criminal del pasado 18 de febrero de este año 2023, pues se dio más que todo en horas de la tarde, que el hoyo exiso, pues el ambientalista, don Benigno Maldonado, pues llegó a su casa de habitación y dos individuos en una motocicleta lo estaban esperando para hacer el acto que se realizó en quitarle la vida, disparándole en reiteradas veces. La ejecución de la orden de captura que se emitió por los juzgados, pues se dio ayer por parte de las autoridades policiales donde han capturado en el sector de Tela Atlántida a alias El Pocho, supuesto cabecilla de la banda criminal de aquel sector Los Conrados. Se les investigan por también otros delitos. Cabe destacar que ya hay una persona detenida y también está ya en prisión sobre este caso y se siguen las indagaciones y también las acciones para poder dar con el paradero de otros implicados. Este es lo que nosotros podemos informar, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, en esta noticia que se ha desatado una captura de impacto al supuesto cabecilla de la banda Los Conrados. Regreso a los estudios, les informó Wilmer Montoya desde Ciudad Puerto del Aceite.